que pasó amigos y amigas espero estén súper bien el día de hoy yo amanecí genial porque nos acaba de llegar un visitante inesperado y van pero ahora convertido en ultriban como crecen estos muchachos si mal no me acuerdo fue una de las primeras también entidades de among us que salieron y también que los dibujes parece haber sido ayer pero ya ha pasado como más de un mes cabe mencionar que el dibujo está basado en el vídeo de john falce porque nunca falta esa persona esa oveja negra el patito feo de la comunidad que dice oye tíos ls dale créditos al creador del vídeo john falce ya comentado anteriormente aquí por ende sabe que hago los dibujos basados en sus vídeos y no hay ningún problema porque ha sido muy buena onda y todo bien además no estoy utilizando en ningún momento una parte de sus vídeos ningún solo segundo así que está de más y no tengo ningún problema en decir que el dibujo está basado en un vídeo de john falce porque es más que obvio bien muchachos en cuanto al dibujo divan hicimos como una especie de óvalo para su visor le hicimos su abertura que tiene con los huesos pudiéndolo observar y su boca que es algo extraña también con esta versión ultra divan quien crees que puede ser de un frente a frente con su parte de terminator divan está un poco complicado verdad pero igual comentame quién podría hacer goku saboteor crono qué entidad puede matar a ultra y van y ya que estás por esta sección de comentarios no olvides darle un buen like compartirlo suscribirte y toda la onda al amigo ya sabes todo está ayudando al canal cada pequeña parte es importante para mí y se los agradezco muy bien ahora dibujemos estas partes la boca que hacemos sus dientes para quitar carne de los impostores y tripulantes desmembrarlos vamos a darle forma al cuerpo y también dibujando de estas partes cybertronianas este ultra van es igual que el ipan que dibujé hace un mes aproximadamente simplemente que está con la variación del ultra no sabía si dibujarlo o no porque prácticamente es igual pero ya que vi muchos comentarios que querían este dibujo de ultra van como soy un dibujante generoso y les traigo amigos por aquí dibujaremos su brazo derecho alguien aquí ya ha tratado de invocar a ultra iván o solamente iván y han tenido una experiencia creepy algunos de ustedes si la han tenido por favor coméntalo para saber más de estos casos creo que el que más se ha aparecido es el jugador 119 es el que más han mencionado que se le ha aparecido o ha intentado contactarlos y ¡Gracias! Bien, nos falta su brazo izquierdo y estaría prácticamente listo para el segundo paso que es el delineado. Por favor, no se salten al segundo paso directamente, no lo dibujen con marcador porque les puede salir mal y van a estar gastando hojas. ¡Gracias! 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 Por ahí en los comentarios me dijeron que se les hacía un poco complicado dibujar tantas líneas, así que les voy a presitiltar la vida y con su color turquesa o celeste vamos a hacer las líneas, ¿ok? ¡Ok, polilla! ¡Gracias! 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 Y así nos debería estar quedando nuestro dibujo amigo mío Si te gustó puedes dejarme un buen like Compártelo y suscríbete para seguir creciendo Y comentame otro personaje que quieras ver Ya sabes come tus vegetales, lávate los dientes Y conmigo será hasta la próxima Chau